Música Muy pero muy buena amigos de Rankeado Ya estamos casi a mitad de semana Estamos de día miércoles avanzando con todo lo mejor de la música En los videoclips y por supuesto Algunas cositas, informaciones nuevas que no se nos pueden escapar Ahora vamos a ver Cuiden lo que tenemos para el día de hoy Y cuáles son las posiciones que vamos a estar controlando Porque vamos a estar desde la 15 hasta la número 11 No te muevas de tu lugar y vamos a ver Cuál tenemos para hoy, vamos Puesto número 15 para Ellie Goulding Con el tema Love Me Like You Do Puesto número 14 para Mayer Laser Con Ellie Goulding con el tema Powerful Puesto número 13 para el colorín A.D. Sheeran con el tema Photograph Puesto número 12 para Nicky Dam y De La Ghetto con el tema Si tú no estás Si tú no estás Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte todo Puesto número 11 para la chica dorada Paulina Rubio con el tema Mi Nuevo Vicio Me empieza a doler No me digo mentiras No me digo mentiras No me digo mentiras No me digo mentiras Por la hora de la chica dorada